Ponte un chico, ponte un poquilla, entraste a mi vida, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, pasando triste, me volvía a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, ponte un poquilla, entraste a mi vida, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, ponte un poquilla, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, ponte un poquilla, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, ponte un poquilla, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, ponte un poquilla, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, ponte un poquilla, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, ponte un poquilla, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, ponte un poquilla, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, ponte un poquilla, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. Ponte un poquilla, ponte un poquilla, cuando me cambie ompira, cuando me cambie, a mi tonto me volvía. que fueras para ti y nadie me aposaba a que yo fuera tan feliz y no cumplido si a ti a lo que te diría y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así en el destino estaba que fueras para ti y nadie me aposaba que yo fuera tan feliz y no cumplido si a ti a lo que te diría y no cumplido si a ti a lo que te diría y no cumplido si a ti a lo que te diría